en este canal encontrarás contenido de review noticias e información tecnológica unboxing frp liberación y ayuda para tu android si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regálame un buen like hola amigos de canal por aquí con un tutorial en este caso vamos a hacer el reset de este a 02s para todos aquellos que lo quieren hacer por si en todo caso lo tienen o tal vez se les olvidó el pin patrón contraseña face id lo que sea huella lo que se les ha olvidado en este dispositivo ya sea la configuración que hayan hecho ok les recuerdo que como este proceso se perderá todo lo del dispositivo no hay manera de recuperarlo ok a menos que ustedes tengan un backup en su cuenta google y ya con eso recuperarían todos sus contactos chat y fotografías y todo lo que tengan ahí respaldado bien como siempre antes de continuar les invito a que me regalen un like suscriban y activan la campanita ya que venden videos me ayudan un montonazo y si les encanta la tecnología pues ahí abajito en el link de descripción van a encontrar mi segundo canal el cual pues subo noticias tecnológicas subí unboxing del a 12 y cuánto trae de ram y así sucesivamente estoy subiendo los distintos cualidades de los dispositivos así como noticias tecnológicas si ustedes nos gusta que les engañen y les digan cuando trae un teléfono o saber de tecnología y cuánto trae un teléfono pues está para ahí bien después de la intro vamos a hacer el proceso aquí pueden ver les quiero recomendar varias cosas la primera que a veces que tiene que estar conectado el dispositivo a un tomacorriente ok oa la cajita oa la pc lo que sea para hacer el proceso correctamente porque hay veces que si no está conectado no agarra el recovery ok aquí lo vamos a hacer de manera normal aquí pueden ver me está pidiendo un ping el cual obviamente yo no lo sé aquí entonces lo pongo y cuando ya lo ponemos varias veces nos tira ciertas restricciones porque obviamente ya lo intentamos muchas veces aquí volumen abajo y power para hacer el proceso primero volumen abajo y primero volumen abajo y luego power volumen abajo y power esto era una especie de captura de pantalla y después de eso el dispositivo reiniciará vamos a soltar rápidamente cuando salgan las letras volumen abajo y vamos a presionar volumen arriba rápidamente van a sentir la vibración y se quedan presionando volumen arriba y lo que es power aquí pueden ver inicio vamos a soltar power y nos quedamos solo con volumen arriba vamos a ver si entra en el recovery si no entra en el recovery pues vamos a conectar el dispositivo ahí está y entró si no entra digamos que lo intentan varias veces y no entra simplemente conectenlo y hagan el mismo proceso volumen abajo y power para apagado forzoso y luego cuando salgan las letras o sientan la vibración sueltan volumen abajo y presionan volumen arriba y siempre con power continuo o si no la otra que pueden hacer también es con un chip con bloqueo sim pueden ir a la opción de llamada de menú colocan el chip y le va a pedir el pin sólo son además de emergencias y le dan a pagar y ya se va a apagar ok pero siempre a veces es necesario tener conectado al tomar corriente bien aquí es muy sencillo vamos a desplazarnos con volumen abajo hasta donde dice white data factor reset con power una vez aquí nos lanza un mensaje que nos dice que se borrará todo el dispositivo con volumen abajo otra vez restablecer configuración de fábrica power otra vez y ahí pueden ver el proceso ya generándose listo vamos a ir hasta donde dice caché aquí siempre con volumen abajo caché power otra vez seleccionamos yes con volumen abajo power otra vez y listo vamos a quedarnos ahí en reboot system now power otra vez y se reiniciará aquí nada más es cuestión de esperar que el dispositivo avance inicia esto tardará un ratito simplemente vamos a poner lo voy a poner en cámara rápida para que avance y así entrar en proceso vamos a esperar un ratito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así pueden denotar poco a poco, aquí pueden ver, se restableció, eso quiere decir que nos va a pedir sí o sí, si les sale ese mensaje sale sí o sí. Ahora si nosotros le damos a omitir aquí, nos dice que nos conectemos a una red wifi, me voy a conectar a una red wifi aquí rapidito para que ustedes puedan ver lo que nos va a pedir en este caso el pin. Ok, nos va a pedir el pin, pero como obviamente lo acabamos de formatear y sabemos de que no lo sabemos, la vamos a poner la cuenta Google. Ok, vamos a darle aquí siguiente y va a avanzar. Ok, aquí pueden ver, nos está pidiendo el pin, vamos a darle continuar, si no lo tenemos, vamos a darle usar cuenta Google. Ok, en este caso nos va a pedir la cuenta y simplemente es de colocarla. Si no se la saben, vayan a mi canal, ahí tengo el método para poderla quitar, aquí está, pueden ver, yo la voy a colocar y voy a continuar con el video. Ok, esto es para cualquier seguridad, ok, en este caso lo estoy diciendo en el A02S, Android 11, aquí ya les voy a enseñar el parche de seguridad que tiene para que vean más o menos cómo funciona. Esto es más que todo, este proceso es más que todo para talleres que pues los clientes llegan a la rápida y pues no quieren ni siquiera esperar ahí que ya, que ya, que ya. Ok, entonces es para eso, ahora si ustedes quieren hacerlo manual y pues ya saben cómo hacer el proceso porque tengo muchos procesos manuales en mi canal, pues la primera vez que entran aquí vayan a mi canal, ahí tengo muchos procesos manuales, sin necesidad de crédito, sin necesidad de nada, totalmente manuales, primero sigan saliendo más y yo estaré actualizando aquí lo que es en mi canal los procesos. Aquí pueden ver, ya llegamos al menú totalmente del dispositivo y simplemente vamos a ir a ajustes y quiero enseñarles las cualidades acerca de información de soft, aquí pueden ver, en este caso tenemos 3.1 de versión de One, Android 11 y tenemos un parche de seguridad del 1 de abril. Ok, para todo aquel que se pregunta si estamos en abril, mayo o junio puede salir sin seguridad, pero esto sigue funcionando no importando qué seguridad se dé. Entonces espero les pueda servir, cualquier duda se me la sabe en el comentario, nos vemos en la próxima.